Bueno, buenas tardes, bienvenido a la charla que vamos a dar sobre Smagra y la analítica de datos ahora en escala. Ella es Enad, ella es Dani, yo soy Fran, somos parte del equipo de Future Space, perdonad por mi inglés, de Jaén y tal. Y nada, vamos a hablar de esta herramienta que hemos construido, ha sido un proyecto de innovación y tal, ha explicado un poco el desarrollo que hemos seguido para realizarla. Bueno, Smagra es una herramienta analítica de datos que hemos hecho y pues como va de grafo, como podéis comprobar por el nombre, pues la explicación de la intro la vamos a dar en modo gráfico, así que primero explicaremos acerca del contexto que rodea un poco la aplicación y el estado del arte de lo que hay, cuando ya lleguemos a qué es Smagra y para qué sirve, pues veremos un poco la funcionalidad principal, qué valores añadidos tiene con respecto a otras herramientas similares o parecidas, veremos unos conceptos básicos de implementación que hemos seguido para, en fin, que veáis un poco cómo hemos desarrollado esto y por último, como es un proyecto de innovación, como hemos dicho antes, veremos el desarrollo de las varias arquitecturas que hemos seguido hasta que estamos con un entorno que más o menos nos gusta. Por último, veremos las conclusiones. Antes de empezar, pues eso, veremos el contexto. Esto va de analítica de grafo. La analítica de grafo es una disciplina que se usa para explicar la información de una forma sencilla, mediante nodos y relaciones. Hace que es mucho, al ser visual, es mucho más sencillo de entender las cosas para las personas. Por ejemplo, aquí de un simple vistazo, pues podríamos ver que hay tres personas, que somos nosotros, que hemos trabajado en Smagra, de Smagra hay una charla en el cómic, el cómic ha sido promocionado por Futures, y a su vez Futures tiene un producto que es Smagra. Simplemente con una forma así gráfica vemos rápidamente toda esa información. Esto, pues se puede aplicar en muchas áreas. La analítica de grafo tiene dos puntos importantes. Uno es el modelado de la información, como he dicho antes, mediante nodos y relaciones, que permite la visualización sencilla y rápida a la hora de entender los datos, lo cual es muy importante para la analítica de grafo. Y eso también englobaría la algoritmia, que tiene una serie de algoritmos que nos hacen fácil también entender la información, como puede ser el algoritmo de comunidades, el pay rank, el grado y otros por el estilo. ¿Esto para qué se usa? Pues bueno, se puede usar para cualquier cosa que nos imaginemos de investigación, y a partir de ahí, pues investigación sobre fraude, ciberseguridad o lo que sea. Y la única pega que nos queda en la analítica de grafo, pues son una serie de preguntas. ¿Puedo, es la información que tenga, englobarla con otra? ¿Puedo establecer la relación que existe entre los datos que hay en mi grafo? ¿Puedo detectar patrones? ¿Esos patrones puedo categorizarlo? Pues nosotros no somos muy inteligentes porque ya hay cosas que lo hacen, como es el bit data, el machine learning o la teoría de grafo. Y viendo en este contexto, pues ¿de qué va Smagraf? Básicamente Smagraf es una plataforma de analítica de grafo en tiempo real que une la detección de patrones con el análisis de la interrelación de la información. Para eso tenemos tres puntos muy importantes, que son nuestro motor de reglas que detecta situaciones, el análisis de grafos que hace analítica de grafos, el machine learning, en el cual podemos aplicar el machine learning a nuestro modelo. Todo esto va en un entorno analítico big data de miles de millones de nodos y relaciones y además podemos enriquecerlo con información mediante fuentes abiertas. Si quisiéramos verlo desde el punto de vista de big data, como hemos hablado antes, pues simplemente en cualquier arquitectura, ya sea de Horton o Cloudera o cuando se junten, tendríamos la herramienta que hace la ingesta, que pudiera ser NIFI, el cual coge de varios sistemas la información, a partir de ahí, al igual que ingesta en Horton, lo podría ingestar en Smagraf. Y después Smagraf, como cualquier parte que hace analítica, podría acceder a Horton para recuperar esa información y hacer analítica de datos. Y en Cloudera, o en cualquier otro tipo de arquitectura de big data, podríamos englobarlo. Para Machine Learning, ya tengamos algún modelo que sea predictivo, o que clasifique, o que clasilice, o lo que sea, y esté escrito en cualquier lenguaje, ya sea Spark, Python, R y que funcione, nosotros damos una interfaz para que se puedan conectar con nosotros y podamos utilizarlo. Además, esos mismos modelos también podemos utilizarlos dentro de Smagraf, lo cual da también mayor potencia. Pero si una empresa, o lo que sea, ya tiene un modelo que funciona, se podría integrar con la herramienta fácilmente. También tenemos la parte importante de la analítica de grafo. Pues aquí podemos ver de una forma fácil, como el Pay Run, que es un algoritmo que usa mucho Google para saber la influencia que tienen ciertas páginas sobre otras, pues se ve que la influencia se calcula en función de la calidad de los influenciados que somos. Es decir, no importa cuántos tengamos, sino cuántos de grandes son los que nos apuntan a nosotros. De una forma sencilla, se ve rápido qué es lo que significa. ¿Las funcionalidades principales que tiene este producto? Pues bueno, pues tenemos una gestión de ontología, porque somos multiesquema, podemos tener varios esquemas de la información de nuestros datos dentro de Smagraf. Tenemos fuentes de información abiertas, nuestro motor de reglas que he hablado antes y alarma sobre esas reglas de negocio. También podemos detectar patrones de una forma más o menos sencilla. Tenemos un motor de búsqueda que nos permite la visualización de la información en grafo de una forma bastante intuitiva y fácil de entender. Además, es un sistema distribuido y en memoria. Y por último, tenemos la ejecución de algoritmos customizados que nos permite que cualquier algoritmo que exista de analítica de grafo o que pueda existir de otro tipo, nosotros lo podemos integrar dentro de nuestra aplicación mediante su vida de plugin o lo que sea. Y ahora Dani, os paso, que va a hablar de unos valores añadidos que tiene con respecto a algunas cosillas. Bueno, ya sabemos lo que es Smagraf. Ahora vamos a ver un poco las funcionalidades que le hemos añadido, porque esto es un proyecto de innovación y lo que queremos es que se nos distinga por algo, por añadir unas funcionalidades que molen, que sean creativas y que nos proporcionen algo que nos distinga. Entonces, una de estas funcionalidades es la analítica de grafos, pero calculada de forma reactiva. Es decir, el propio grafo sabe cómo reaccionar ante cambios dentro del entorno. Otra de estas funcionalidades sería la ejecución de algoritmos de Machine Learning sobre grafos, que como veremos no es tan sencillo como lo sería en un entorno normal. Además, nos gusta combinar estas dos técnicas para mejorar y ser más precisos en los resultados que obtenemos. Aparte de todo esto, esto lo hemos implementado para un entorno Big Data. Es decir, nuestro propósito es que esto se calcule y se procese en muchísimos datos, con una volumetría grande. A nosotros en el Magrat nos gusta decir que el grafo está vivo. Es decir, el grafo reacciona a cambios que se producen dentro del mismo. Un ejemplo sería, por ejemplo, si lo estuviésemos aplicando a un caso de investigación en el que clasificamos personas por sospechosas o no sospechosas. Si tenemos una persona previamente clasificada como no sospechosa y de repente en nuestro sistema entra información de que se ha comprado un nuevo vehículo, un SEAT Ibiza amarillo con lunas tintadas, detalles cromados, evidentemente sospechosos ese tío. Entonces, Magrat es lo suficientemente listo como para racionar ese cambio y actualizar su estado a sospechoso. Además de esto, el grafo es consciente de su entorno. Es decir, en el mismo ejemplo, si personas que viven en el mismo vecindario que esa persona sospechosa no están informadas, pues deberían de informarse. O sea, ha entrado una nueva persona sospechosa en nuestro entorno, tenemos que saberlo. Pues eso es Magrat es lo suficientemente listo para hacerlo. Vamos a ver un ejemplo de la ejecución que se realizaría de un algoritmo de analítica de grafos en una herramienta convencional. Supongamos que tenemos un grafo como este en el que se produce un cambio, en este caso se añade un nodo y una relación, en una herramienta convencional para actualizar el estado del algoritmo, para resolverlo, se ejecutaría sobre todo el grafo. Sin embargo, ¿qué hacemos en el Magrat? En el Magrat, teniendo el mismo caso, se añade, como vemos, un nodo y una relación. En el Magrat solo necesitamos ejecutar ese algoritmo sobre la parte afectada. De esta forma puede haber múltiples algoritmos ejecutándose de forma paralela y actualizando sus resultados. Un caso de uso en el que nosotros aplicamos esto, por ejemplo, sería un algoritmo de detección de patrones desarrollado por nosotros. En este caso tenemos este grafo. Pues a tiempo real nosotros podríamos detectar patrones anomalos. Otro de los valores añadidos que hemos comentado sería la ejecución de algoritmos de Machine Learning dentro del sistema. El Machine Learning es una disciplina que está muy de moda ahora mismo. Se utiliza mucho porque permite que tu sistema aprenda de forma automática y permite darle cierta inteligencia a tu software. Estos algoritmos se pueden clasificar en supervisado y no supervisado. Los supervisados son aquellos que se entrenan conociendo un histórico de datos, la entrada y la salida. De esta forma tenemos dos tipos de algoritmos que serían predicción y clasificación. Predición te devolvería un dato numérico. Supongamos que queremos que nos prediga la probabilidad de que un cliente se vaya de nuestra empresa. Pues eso sería un dato numérico, un porcentaje de esa probabilidad. Clasificación, por otra parte, lo que haría sería clasificar tu información en función de tu caso de uso. En el ejemplo anterior que comentaba sería sospechoso o no sospechoso. Entonces tú puedes meter un dato nuevo en tu sistema y este algoritmo te clasificaría a esa persona como sospechosa o no sospechosa. En otros casos, como por ejemplo detección de fraude, sería fraudulento o no fraudulento, etc. Luego están los algoritmos no supervisados. En este caso solo se entrenan con los datos de entrada. Un ejemplo de ello sería el algoritmo de clustering que te puede servir para segmentar la información que tienes en función de las entradas que le proporciones al algoritmo. Pero, ¿qué pasa cuando aplicas esto a la teoría de grafos? Los grafos, no es fácil aplicar un algoritmo a un grafo debido a que estos no son variables numéricas o categóricas que tú puedas pasar como entrada. Son estructuras que visualmente son sencillas de entender, pero un estadístico, un data scientist necesitaría valores numéricos para tratarlos. Este sería un ejemplo de clustering. Como vemos es muy sencillo, pero al tratarse de grafos se complica el asunto. ¿Cómo hemos solucionado esto? Muy sencillo, hemos combinado la analítica de grafos con el machine learning. Supongamos que tenemos esos grafos que aparecen ahí y mediante la analítica de grafos ejecutamos un algoritmo que los transforma en un vector de valores numéricos. Estos valores numéricos ya son datos que se pueden pasar como entrada a un algoritmo de machine learning y por lo tanto podrías clasificarlo y podrías obtener un resultado de dichos algoritmos. Esto mola mucho, la verdad. Y bueno, aparte de esto, nos queda explicar un poco cómo integraríamos esto dentro de un entorno Big Data. Como hemos dicho, nos gustaría aplicarlo a un montón de información. Esto me lo he saltado, perdonad. Es el algoritmo que utilizamos para transformar los grafos a vectores numéricos. Lo que hace es recoger n subgrafos de tu grafo total que utiliza como referencia. Se llaman prototipos dentro del algoritmo y cada uno de esos subgrafos los compara con el resto de subgrafos del sistema. De esta forma obtenemos n datos numéricos. Cada dato numérico es la comparación del subgrafo con el prototipo, con uno de los prototipos. Ahora, lo que iba comentando sobre Big Data. ¿Cómo aplicamos esto a un entorno Big Data? Pues depende de la topología que tengas. Es decir, tenemos una arquitectura de tipo batch. Algo muy sencillo como puede ser esto. Pues en algunos casos SmartGraph te puede servir para complementar tu sistema de procesamiento de datos y aplicar una capa de analítica de grafos y de Machine Learning. O en algunos casos podrías hasta sustituirla porque SmartGraph te proporcione todo lo que necesitas para ese procesamiento de datos. En el caso de una arquitectura de tipo streaming, nosotros pensamos que SmartGraph aporta mucho más valor debido a que te proporciona una capa de fast computing de real time con capacidades de analítica de grafos y Machine Learning. De esta forma, por ejemplo, si tuviéramos un caso de uso en el que tenemos que analizar fraude de transferencias bancarias, las transferencias bancarias se analizarían rápidamente diciéndote ¿Es fraudulenta? ¿No es fraudulenta? Por ejemplo. Y bueno, con esto ya terminamos la parte teórica. Vamos a meternos un poco en las tripas de todo esto, de cómo lo hemos desarrollado que os lo va a pasar a explicar mi compañera Nara. Bueno, la herramienta que hemos utilizado es Saka. Para quien no lo conozca, Saka es un framework que trabaja sobre escala. ¿Y por qué nos vale? Pues porque trabaja de manera distribuida y con memoria en concurrente. Esto nos da un sistema muy robusto y es justo lo que necesitamos para implementar todo esto que os han comentado. ¿Pero cómo hace esto? Pues hace esto porque es un sistema de actores basado en mensajes. Esto quiere decir que la unidad atómica de Saka es un actor. Un actor no deja de ser una clase que reacciona ante ciertos eventos. Estos eventos son interacciones que tienen entre los diferentes actores que hay en el sistema. ¿Y cómo interactúan? Pues mediante unos mensajes. Es decir, cada actor tiene un buzón de mail y otro actor con otro buzón de mail le podría mandar un mensaje y este actor está preparado para interpretar ese mensaje y ejecutar ciertas cosas u otras según el mensaje que sea. Pero la forma más fácil de verlo es con un ejemplo que es el sistema de ping-pong. Es como el hola mundo pero a nivel de escala. O sea, de acá, perdón. Bueno, el sistema de ping-pong para quien tiene en funcionamiento es bastante obvio, la verdad, pero bueno, es una clase ping, un actor pong y se va mandando una pelotita que es un mensaje. Entonces aquí tendríamos nuestro actor ping, que como veis para convertir una clase en un actor simplemente tenemos que definir cómo actúa ante ciertos mensajes. Este entendería el mensaje empezar el juego y el mensaje de pong. Luego tenemos nuestro actor pong, que es un poco más simple que ping y tan solo sabe interpretarlo de ping y parar el juego. Y luego tendríamos la ejecución de nuestro programa. Es como un main en Java. Entonces, línea por línea, primero estaríamos creando un sistema de actores que se llama ping-pong-system. Este ya es un entorno para que podamos crear diferentes actores dentro. Y luego creamos nuestro actor pong. Este actor pong ya estaría creado y ya estaría vivo y disponible una vez que hemos creado esa línea de código. La siguiente línea crearía el actor ping. Y como parámetro del constructor le estamos diciendo quién es pong. Esto se hace para que se pueda comunicar con él. Le pasa una referencia, una dirección. Y luego la siguiente línea de código, esa exclamación, lo que está diciendo es que al actor ping se le mande el mensaje, estar mensaje, que es que empiece el juego. Este ejecutaría el código que está dentro de la interpretación del mensaje y le mandaría un mensaje a pong. Pong lo recibiría y haría lo propio y se devolvería a ping. Esto se seguiría ajustando durante 100 interacciones hasta que ping, en esta recepción, se diera cuenta que ya se ha terminado el juego. Por lo cual le mandaría el mensaje pong, el juego ha terminado y se destruiría para liberar ese espacio en memoria. Esto es bastante sencillo de ver a nivel visual, es como muy humano. Pero la realidad es que nosotros le queríamos poner mucha volumetría. Como os han comentado, hay mucho tráfico de mensajes, muchísimos actores. Entonces, claro, nos encontramos ante ciertos problemas. Y uno de ellos era esto, la volumetría. Necesitamos muchos actores y muchos actores significa muchas máquinas. Pero bueno, la gente de ACA ya lo había pensado y han inventado una cosa que se llama Cluster Sharding. Cluster Sharding es una librería que lo que hace es que nos soluciona todo este problema. Antes, no sé si os sabéis si recordáis, para que PIN hablara con Pong le hemos tenido que pasar una referencia. Eso a nivel volumen eléctrico es un problema porque un actor no puede conocer la dirección de todo el mundo. Y más en un sistema en el que puede haber 2, 3 o 5.000 máquinas. Es decir, la dirección de cada uno de los actores es un problema. Pero Cluster Sharding lo que crea es una especie de libreta de direcciones. En la que con un ID lógico que identifica cada uno de los actores, tú puedes mandar un mensaje a esa libreta. Y esa libreta sabe exactamente dónde se encuentra nuestro actor. Además, nos soluciona el problema del escalado. Pongamos que nosotros tenemos este entorno, un clúster de 2 hosts, 2 máquinas y un montón de actores en cada uno de ellos. Por las necesidades de nuestro negocio, vamos a seguir creando actores y creando actores hasta que empiece a ser un poco insostenible. Por lo tanto, tenemos que meter una nueva máquina. Pues Cluster Sharding de manera autónoma empieza a rebalancear los actores para que siempre esté el mismo nivel en cada uno de los hosts del clúster. Y además, se actualiza completamente sola la libreta de direcciones, esa de las que os comentaba. Por lo cual, este problema estaría solventado con el Cluster Sharding. Pero tenemos otro problema. En el ejemplo que hemos visto, pin y pon se mandaban un mensaje muy simple. Una ejecución no era nada. Recibías pin y mandabas pon. Pero, ¿qué pasa si nosotros tenemos un actor y le mandamos un mensaje que tarda más en ejecutar? Y mientras le mandamos este mensaje y está ejecutando, es decir, el actor está bloqueado porque está trabajando, le mandamos otro mensaje. No pasaría nada porque tenemos una cola de buzón. Pero esa cola de buzón es finita, no puede ser infinita. Y llega un momento en que cuando le mandas muchos mensajes, la cola se desborda y el actor cae. Pero los señores de AK también se habían percatado que esto podría pasar y crearon los AKStream. Los AKStream al final funcionan como una cola ordenada, en la que tú tienes un montón de mensajes que quieres transmitir, pero no quieres descontrol en esa transmisión. Entonces se manda un mensaje, el actor empieza a ejecutar y espera a que termine ejecutar. En ese momento le manda un mensaje a esa inicio de cola de stream y le funcionaría como una CK, como un ya he terminado, adelante pasa al siguiente. Y se podría tener una carga completamente ordenada. A nivel de AK, la proyección de todo este concepto es esta. Tendríamos un source, que sería el origen de los mensajes, un graph stage o un flow, que es donde diría lo que es la ejecución propia, y un sí, que es el que se encargaría de decir, ya he terminado, adelante, mándame otro. Como veis es un proceso infinito y de hecho se utiliza para carga en streaming. Y ahora que hemos visto un poco los conceptos básicos de AK, vamos a enseñarles las tres arquitecturas que hemos implementado. Bueno, las tres comparten todo este entorno, es decir, todos siempre vamos a tener un motor de búsqueda porque necesitamos hacer consultas sobre nuestros datos. Siempre vamos a tener una serie de gestores de ontologías, de algoritmos, de reglas de negocio para saber qué nodo tiene ejecutar cada cosa. Siempre vamos a tener una ingesta en batch y una ingesta en online. Pero realmente donde pasa un poco la magia del Magra es en este recuardo gris. Este recuardo gris al final es cómo se está procesando y cómo se están almacenando los datos. Y esas son las tres implementaciones que hemos probado. La primera de ellas es muy bonita, muy bonita de entender, porque al final cada nodo de SmartGraph es un actor. Y se encarga de todo el procesamiento, es decir, una persona que entra en SmartGraph sería un actor propio. Es decir, los nodos están muy vivos, el concepto es exacto, los nodos están vivos. Pero bueno, ya veremos más adelante que esto no era sostenible para Big Data e hicimos una segunda implementación. En esta segunda implementación los datos están almacenados en memoria también, pero en objetos más tradicionales. Y lo que son actores serían esa ejecución de todas esas reglas de negocio, de todo ese Machine Learning y de todos esos algoritmos. Pero nos dimos cuenta que esto tampoco era sostenible a nivel Big Data. Así que pasamos al tercer intento, que es la aproximación que tenemos ahora mismo que nos gusta. Y esta necesariamente necesitamos de un almacenamiento externo. Al final intentar levantar Big Data en memoria se ha hecho un poco insostenible. Pero sí que tenemos la parte que estamos analizando en memoria. ¿Cómo lo tenemos? Pues en forma de actores que contienen toda la información de un subgrafo. Pero bueno, lo veremos en detalle más adelante. Yo voy a contar la primera versión, la del actor de nodo. Y bueno, como os estaba comentando, cada nodo es un actor. Este actor contendría todas sus propiedades, contendría las relaciones que tiene y sabría hacer cosas básicas. Además estos nodos estarían en el formato que os he comentado al principio de Cluster Sharing, estar totalmente distribuidos en un clúster. Por lo tanto, este actor sabría hacer cosas básicas. Sabría responder a mensajes como dame tus hijos, que propiedades tienes. Y cosas sencillitas que solo hacen referencia a sí mismo. Pero además tiene otras capas de ejecución con funcionalidad propia. Estas capas que yo he representado con un triangulito, pero al final es el propio nodo el que está ejecutando todo. Tienen funcionalidad concreta de, por ejemplo, la evaluación de las distintas reglas de negocio. También de los diferentes algoritmos que se puedan desarrollar y del Machine Learning. Por lo tanto, en la arquitectura que os he mostrado al principio, encajarían de esta manera. En este cuadro que antes era gris, ahora tendríamos un Cluster Sharing, con los diferentes nodos que serían cada dato de SMAGRA. Pero bueno, lo interesante un poco es ver cómo realmente está ejecutando toda la función de SMAGRA, que son las reglas de negocio, los algoritmos y el Machine Learning. El primer ejemplo, la regla de negocio, para un poco explicarlo, he cogido el mismo ejemplo que tenía Dani, de una persona que tiene un coche y ese coche es un SEAT amarillo y un SEAT Ibiza. Entonces, pongamos el ejemplo de que tenemos la persona, esa persona ya está en el MAGRA, ha sido procesada, está en modo reposo y entra un nuevo nodo. Ese nuevo nodo es de tipo coche. Este coche, al crearse, tendrá una serie de triggers que le dirán qué cosas tiene que hacer. Entre las cosas que tiene que hacer, le van a decir, vale, pues tienes que ejecutar reglas. Luego, su capa de ejecución de reglas, cogerá ese paso de la regla al que hace referencia a sí mismo, que es que tu marca sea SEAT Ibiza y tu color sea amarillo y lo evaluará. Como el caso es positivo, se dará cuenta de que cumple ese paso de la regla y irá al siguiente paso. Luego le mandará un mensaje a la persona, que es el siguiente paso, y esta levantará su capa de ejecución de reglas. Como no hay ninguna condición que comprobar en persona, la regla se ha cumplido. Por lo tanto, pasaría a ejecutar las acciones que estuvieran configuradas, que puede ser poner una propiedad true, generar una alarma o generar los algoritmos que sean. Otra de las funcionalidades de Magrav es lo de la resolución de algoritmos. Los algoritmos en Magrav pueden venir de dos formas. Una, de manera streaming, es decir, que cuando se crea un nodo se ejecute ese algoritmo dentro de ese nodo, o de manera batch. Esto quiere decir que nosotros tenemos un cluster sharing lleno de datos, procesados, y de repente, desde fuera, se pide que se ejecute cierto algoritmo a todos los nodos. Esto generaría un gestor de algoritmos. Este gestor se encarga de aglutinar toda la información que va a recibir, que no es poca, porque cada uno de esos nodos va a ejecutar el algoritmo. Pero bueno, a nivel individual, el algoritmo, o sea, el nodo no tiene, el actor no sabe quién ha pedido que se ejecute. O sea, se va a ejecutar de manera igual, si es en batch, tanto si es en streaming. Y la manera, hemos puesto este ejemplo, un algoritmo muy sencillo, que es qué estructura tiene un nodo a dos pasos. Es decir, qué forma tiene este grafo yendo solo a dos pasos. Imaginaos que el actor este de arriba es el que le han pedido que ejecute este algoritmo. Luego levantaría su capa de ejecución y lo primero que haría sería preguntar cuáles son los hijos. Le preguntaría a sus hijos las propiedades para generar esta estructura y le preguntaría cuáles son sus nietos. Como ya estamos a dos niveles, a esos nietos tan solo le preguntaría sus propiedades y ya tendría la estructura de toda la flor que forma este nodo. Y con ese resultado, pues ya se lo devolvería a quien procediera. Si le han pedido en batch a ese gestor de algoritmos y si es un algoritmo propio, pues haría las acciones que estuvieran configuradas. Esto de esta manera queda bastante gráfico, bastante sencillo, pero luego en la realidad la mayoría de algoritmos hacen necesarios que cada uno de estos nodos tengan su propia capa de ejecución trabajando. Por lo cual hay un trasiego de mensajes impresionante y no tiene que reaccionar igual si es en la primera parte del algoritmo que en la tercera parte del algoritmo que si está en medio. Luego es bastante complejo de desarrollar, que era uno de los inconvenientes que tiene esta implementación. Y luego por último tenemos el Machine Learning. No sé si recordáis, pero nos ha comentado que el Machine Learning se puede hacer de manera interna en el Magra, que funcionaría de una manera muy similar a los algoritmos o de manera externa. Es decir, el cliente ya tiene una herramienta con un método entronado al que simplemente le quiere que le pasemos una entrada y que nos va a dar un resultado. Vamos a ver cómo funcionaría este caso. Se crea un nodo, el funcionamiento es el mismo, va a sus trigger, le dice que tiene que ejecutar ese modelo de Machine Learning y levanta su capa de ejecución de Machine Learning. Esta capa de ejecución, como tiene que ir fuera, publica la entrada en una cola Kafka. Esta cola Kafka la está leyendo alguien de fuera, que para nosotros es completamente indiferente, es asíncrono y le va a hacer trabajar, va a tardar lo que tenga que tardar. Y una vez que termine, va a ingestar los datos en una cola de entrada. En esta cola de entrada ya está escuchando nuestra capa de ejecución. Por lo cual ya tendríamos el resultado una vez que termine y haríamos lo propio con él, que sería generar una alarma, cambiar propiedades, lo que esté configurado. De esta manera, el pipeline de esta implementación es bastante sencillo. Tendríamos una cola de ingesta en la que cualquiera una o muchas fuentes estarían introduciendo datos para que entraran en Magrav. Hay un pequeño trámite de indexación, eso funcionaría como un stream y aparte de entrar en Magrav, también una capa de indexación que utilizamos para otras necesidades. Y una vez que entra en el cluster sharding, se crea un nodo. Este nodo va a preguntar al gestor de triggers qué tiene que hacer él, porque dependiendo qué tipo de nodo seas, vas a tener que hacer unas cosas u otras y ejecutar unas reglas u otras. Este gestor de triggers le devuelve la lista de acciones a hacer y el cluster sharding, de manera paralela, empieza a generar todos los procesos que tiene que hacer. En el caso del machine learning, si tiene que salir fuera, pues sale fuera. Y de esta manera quedaría el nodo completamente procesado prácticamente mil segundos después de su inserción. Pero claro, este ejemplo que hemos visto aquí es con un nodo. Realmente hablamos de volumetría y volvemos al problema inicial. Pero por suerte, como en esta implementación los nodos son actores, nos lo soluciona el cluster sharding totalmente. Porque si necesitamos más máquinas, metemos más máquinas. El cluster sharding se va a balancear al solo. El escalado es muy sencillo. Pero tenemos un inconveniente, que es que cada nodo del cluster solo te permite tener dos millones de nodos activos. Eso no es un mal número, pero para Big Data es muy poco. Por lo cual, en resumen, esta implementación tiene cosas muy buenas, que es la ejecución rápida. Es muy, muy rápida. Porque en el momento de la ingesta, pues va a procesar absolutamente todo y en paralelo. La escalabilidad también es buena, porque al final el cluster sharding nos está solucionando esta línea de ejecución. Pero tenemos inconvenientes. Es la volumetría, lo de los dos millones que os hemos comentado. Podría ser pasable para ciertos casos de uso, pero para Big Data no nos vale. Y el programa grande que tenemos, que es el paso de mensajes. Como os he comentado, tanto en las reglas como en la ejecución de algoritmos, al final son tantos millones como datos tengamos, mandándose mensajes entre ellos a la vez. Y por muy distribuido que sea, se están ejecutando todos. Por lo tanto, el trasiego de mensajes hace que la robustez de la implementación no sea suficiente. Es decir, se nos caía. Y además, el desarrollo de algoritmos es bastante complejo porque tienes que tener en cuenta demasiadas cosas. Por lo tanto, a pesar de que era una implementación que nos gustaba mucho, tuvimos que pasar a otra. Y esta segunda ya no lo va a explicar mi compañero. Sería de forma esquemática, pues sería algo así. Los datos y los procesos se realizan en el mismo actor y en cambio ahora los datos estarían en un almacenamiento interno y serían los actores, cada proceso que se realizaría sobre cada nodo. Si vemos en la estructura general, pues bueno, cambiaría un poco, ya no existiría el Cater Sardin, sino que tendríamos un almacenamiento interno mediante un sistema de caché más o menos complejo para poder tener en memoria toda la información que debamos de analizar en el momento. Y luego, según se van realizando ingestas online, se van levantando acciones, según nos diga nuestro motor de algoritmos y de triggers y tal, nos levantaría una serie de acciones que accedería a su vez al almacenamiento interno para hacer lo de las búsquedas o lo que sea. Para que lo veamos más claro, una forma muy sencilla de ver el mismo algoritmo que ha hecho ella, pues sería aquí. Antes, en el algoritmo anterior, pues ya teníamos los nodos y ellos eran conscientes de su entorno. En cambio, en este caso, el contenido estaría en el almacenamiento y el actor no sabría nada, que sería la acción. La acción sería ejecutar el algoritmo. ¿Qué haría ese algoritmo? Pues el algoritmo es muy sencillo. Lo que haría sería consultar primero quién es. Pues diría quién es el almacenamiento interno. Se lo daría. A partir de ahí, mediante recursividad, pues iría preguntando por los hijos y después sus hijos, con una profundidad a la que sea. De esta manera, igual que antes, conseguiríamos tenerlo. La diferencia que tiene esta forma a la anterior es que este algoritmo se hace en seis líneas y además se puede optimizar mediante recursión de cola en escala y es muy, muy rápido. Y además, si consigues que el almacenamiento interno sea eficiente, que en nuestro caso lo era, pues así va bastante rápido. El pipeline de ejecución, ¿cómo quedaría después de estos cambios? Pues bueno, tendríamos la misma cola de entrada, la misma indesación y tal, que una vez que se almacenase en el almacenamiento interno, que ya digo, un sistema complejo de cachés, iría al gestor de triggers. A partir de ese gestor de triggers se lanzaría otra cola para controlar el número de acciones que se realizan a la vez porque a partir de aquí levantaríamos unos gestores de acciones que aquí pondríamos en paralelo tantos gestores de acciones como nos permita nuestro sistema. Si tenemos 10 máquinas, lo tenemos distribuido, 100 máquinas por 100 procesos, pues tendríamos los que fueran. Si solamente tenemos una, pues solo podríamos poner 100. Estos gestores de acciones lo que hacen es levantar acciones y estas acciones son las que realizan los algoritmos online, las reglas, los modelos de Machine Learning o lo que fuera. Por ejemplo, ¿cómo se realizarían las acciones, las reglas? Bueno, en el caso de las reglas, antes se iba preguntando a los nodos si se iban cumpliendo una serie de condiciones para cumplir una regla de negocio. Aquí en este caso sería simplemente mediante una query. Hago una query, si se cumple, pues hago un true o lo que sea y a partir de ahí envío un mensaje o lo que hiciera falta. Cambio una propiedad o lo que hiciera falta. El escalado que permite, que podríamos hacer, sería de dos formas. Una, mediante la distribución del contenido en distintas máquinas que consistiría en tener un almacenamiento interno y lo que hago es el almacenamiento interno lo he dividido en varias máquinas. A partir de ahí tendría dos nodos worker que cada uno tiraría contra el almacenamiento interno. Necesitaríamos un nodo master que tenga el direccionamiento de todos los nodos para saber a cuál le tendría que apuntar cada uno. Esto es un poco complejo porque el hecho de distribuir la información sería mediante la distribución de los subgráficos. Y el hecho ya del cálculo de los subgráficos no es trivial. Pero aún así se podría hacer. Otro escalado, que este sí es mucho más sencillo de realizar y que es bastante una idea muy buena, es que cada proceso que tengas de ejecución lo dividas en tantas máquinas como tengas. Por ejemplo, una máquina se podría dedicar solo a la ingesta, otra máquina a las reglas de negocio, otra a los algoritmos, otra a realizar los modelos de Machine Learning o cuatro máquinas en algoritmos, como quisiéramos. Y este modelo lo permite de una forma muy sencilla. De esta manera, pues bueno, tendríamos antes mucho rojo, ahora arreglamos alguno. Desarrollo del algoritmo es súper sencillo. Ya no tendríamos problema de paso de mensaje. La volumetría, como digo, sería un problema porque la gestión de la caché depende mucho de la tipología que tenga nuestro grafo. Si en nuestro grafo tenemos un super grafo que tiene conectado entre sí millones de nodos, eso es muy complicado el hecho de distribuirlo entre máquinas. La robustez sí que sería muy buena y la escalabilidad, como digo, también sería compleja. Lo que sí también, la ejecución sería bastante buena y dependería mucho de las máquinas que tengamos. Si tenemos muchísimas máquinas, iría súper rápido. Y bueno, por último voy a dejar a Dani que explique el último modelo. Bueno, por recapitular un poco, hemos ido siguiendo una evolución en la que la primera arquitectura se ejecutaba el nivel de paralelismo era el nivel de nodo en el que cada nodo era un actor. En la segunda arquitectura hemos visto, como aparece aquí, que el nivel de paralelismo era el nivel de proceso y por lo tanto cada acción que ejecutábamos será un actor. En este caso hemos mezclado las dos ideas y hemos obtenido una arquitectura mixta en la que el actor solo almacena la información de un subgrafo. De esta forma, ese actor almacena toda la información de nodos y relaciones que le compete a ese subgrafo para poder ejecutar acciones. Y a su vez las acciones serían otros actores que le pueden paralizar y mantendríamos esa teoría de que el grafo está vivo. Como vemos, esta es la arquitectura, varía un poco de las anteriores, seguimos manteniendo un motor de búsqueda que en este caso va contra un sistema de almacenamiento externo. Esa es la mayor diferencia que vemos en esta arquitectura, en los otros sistemas lo almacenábamos todo en memoria, en esta utilizamos un sistema de almacenamiento externo para poder solventar el tema de la volumetría que nos daba tantos problemas en las otras arquitecturas. Como vemos, mantenemos el gestor de algoritmos, las ontologías, etc. Pero en este caso, en vez de crearse un proceso o un actor de tipo nodo, se crea un subgrafo. Este subgrafo ejecutaría acciones y así es como funciona este modelo. Por explicar un poco cómo tiene la información, hemos utilizado el mismo ejemplo que en las arquitecturas anteriores. En este caso, el objeto subgrafo, cuando se crea, busca en el almacenamiento externo toda la información que le compete a la hora de ejecutar procesos. De esta forma, puede ejecutar algoritmos y como en los casos anteriores, puede ir preguntando por la información del padre, los hijos y los nietos, en el orden que sea necesario. De esta forma, obtenemos un pipeline un poco diferente. Tenemos un stream de carga, un stream de ACA, como mencionábamos antes, que le da un tópico en el que se están insertando nuevas relaciones y actores. Relaciones y nodos, perdón. Esta información se carga en el almacenamiento externo y cuando ya está cargada, pasa a otra cola que se encargaría de la evaluación de dicho subgrafo. Cuando a esta cola le llega un identificador del subgrafo, crea un actor de ese tipo y consulta almacenamiento externo para conseguir toda la información que necesita. Se pueden ejecutar X subgrafos a la vez. Es un parámetro de configuración que hemos metido que también nos proporciona paralelismo. Es decir, puedes poner que se puedan ejecutar 100 subgrafos a la vez y siempre van a ser 100 que cuando termine uno empieza otro. Una vez está creado el actor subgrafo, podría ejecutar acciones también en otros actores por lo que también es paralizable y una vez terminan dichas acciones se comunica al subgrafo oye, he terminado, te puedes matar y puedes dejar espacio a otros subgrafos para continuar el procesamiento. Una de las cosas buenas que tiene esta arquitectura es que al utilizar el almacenamiento externo solucionamos el tema de la volumetría pero además de eso al utilizar eso hemos sacrificado cierta velocidad del sistema por lo tanto el sistema de escalado nos permite duplicar la velocidad en función de los nodos worker que pongamos a trabajar. De esta forma dos máquinas que tienen el rol de worker podrían procesar de forma paralela información sin tener dependencia una de otra por lo tanto sería el doble de rápido. Siempre es necesario mantener una máquina con el rol de máster que permita gestionar el tema de la PIRES y las colas de Kafka. Estas son las conclusiones de esta arquitectura como vemos hemos mejorado la mayoría de ellas pero hemos sacrificado un poquito de rapidez a cambio de robustez volumetría escalabilidad el desarrollo de algoritmos también es bastante bueno no es tanto como el anterior pero es bueno y no habría trasiego de comunicación de mensajes que pudiera tirar el sistema. Por poner algo malo la dependencia con externos que tenemos necesariamente que utilizar un módulo de almacenamiento externo en este caso que indese la información y nos permita consultarla. Sin embargo ya esto es una solución viable para Big Data. Aquí hemos puesto las conclusiones de la evolución que hemos ido siguiendo para obtener las tres arquitecturas como vemos la primera no nos era para nada útil debido a la volumetría y la poca robustez que tiene la siguiente era muy robusta pero sacrificábamos volumetría porque no almacena el suficiente número de nodos y en la tercera arquitectura ya obtenemos unos resultados que son válidos para la ejecución en Big Data. Y bueno este ha sido nuestra aventura nuestra evolución para desarrollar este sistema y bueno muchas gracias si tenéis alguna duda podemos tener alguna duda lo que sea yo tengo una pregunta sobre eso porque vosotros utilizáis escala ¿no? así es la primera cuál versión y la segunda escala se puede hacer en programación orientando objetivo y programación funcional ¿cuál es la proporción en vuestra solución de ese algoritmo que da en Bending? Más o menos realmente escala mezcla un poco las dos topologías que comentas y dependiendo un poco del desarrollador de la persona que lo implemente pues puede variar tirando más orientado a objetos o tirando a funcionar pero en este caso hemos tenido que basarnos en objetos para poder tener interfaces y objetos seleccionados como pueden ser los nodos las relaciones es un problema que se resuelve mejor orientando a los objetos de todas formas si eres muy bueno en programación funcional y sabes hacer muchas cosas en plan de recursión de cola la forma de realización de algoritmo te luego permite que lo haga te permite la forma general que va a tener un grafo en plan de profundidad y tal según la normalidad en la normalidad lo hacemos en tres niveles hacia abajo lo que hacemos cuando entraba un nodo calculamos los tres niveles lo obtenemos y a partir de ahí empezaríamos a trabajar si ese grafo fuese extraño y que tuviese más niveles pues simplemente tendríamos que empezar a la terapia normal en cualquier caso podemos nuestra conclusión es que un subgrafo es un conjunto de nodos y relaciones que no afecta al resto del grafo es decir por ejemplo un subgrafo de tres tendría tres nodos y dos relaciones si tuviera una relación más que le junta con otro nodo ya no sería un subgrafo de tres entonces intentamos particionar un poco los subgrafos en función de eso que ya no afecte al resto del grafo que permita cálculos de forma paralela en el caso de que son muy grandes en el caso de que tengamos macrografos hacemos esa solución en la que podamos gracias Gracias por ver el video.